Hola a todos, les habla el detective duelista y hoy les traigo mi opinión de la película 18 de detective Conan El francotirador dimensional o de otra dimensión como quieran decirle Según Patreon hoy tendría que haber hecho el video de la película 22 Pero como Apotoxin Fansub se está encargando de sacarla dentro de poco O supongo que ya la habrá sacado para cuando suba este video Le voy a dar un mes así que en mayo estará la opinión de la película 22 Dicho esto ahora sí, comencemos Esta vez tenemos a Conan investigando a un francotirador que al parecer está matando a diestra y siniestra También tenemos al FBI investigando y a Sera y a Subaru incluidos ¿Cuándo fue la última vez que vi a Sera en una película? Creo que esta es la última vez Y después en la película 19, 20, 21 la vimos, así que perfecto por eso ¿Qué puedo decir? La trama es bastante interesante De hecho es tonto decir que las tramas de las películas no son interesantes Pero lo que importa es cómo son llevadas Así que vamos a los puntos positivos y negativos de la película Este punto es uno de los más importantes Después de haber visto alguna que otra película donde el asesino es realmente alguien muy flojo Esta película llegó para darme algo mucho mejor El criminal esta vez es uno de los mejores que he visto en una película de Conan Comparándolo con el de la película 4 que ya revisé Tiene un motivo creíble Su amigo Hunter que le salvó la vida fue inculpado por compañeros hijos de su mamá Y por eso este perdió no solo su estatus de héroe bien merecido Sino que básicamente perdió a su hermana y a su esposa Todo por unos celosos Entonces el criminal quiso buscar venganza ya que Hunter lo había salvado Como le dije anteriormente Y básicamente le dijo Lo que necesites que haga yo lo hago Vos me salvaste la vida Necesito pagarte esa deuda Realmente sos un muy buen amigo Y comenzó a matarlos uno por uno ¡Brillante! También el hecho de utilizar casquillos y dados como pistas Fue realmente muy interesante Y bien explicado de hecho Luego de dos asesinatos por culpa de alguien de la TV Se piensa que el asesino mata indiscriminadamente Por lo que el criminal logró poner a todo Tokio Y no diré Japón Pero estoy casi seguro que sí En pánico total Creo que se han visto pocas veces situaciones así en Detective Conan Lo que me gustó es que algunos pensaran en utilizar paraguas para dificultar el disparo Siendo que ya vimos algo parecido en el capítulo 425 ¡Excelente! Finalmente ¡Sí! ¡Sí! Conan se ve en peligro varias veces en la película Ese estatus de Gary Stu casi ni le queda en esta película Porque se salvó de pura suerte Ya hablaré de las dos primeras Pero cuando Cera lo salva fue espectacular No solo por poco se nos muere Cera Sino el mismo Conan Hablando de eso ¿Alguien me puede decir si André Camel está vivo? Es broma Yo sé que sigue vivo Pero el tipo fue una diana de blanco Para las balas en esta película Muchos escuchamos a Vermeer llamar bala de plata a Conan y a Kai Pero finalmente entendemos por qué le dan ese apodo a Kai Ya que él es un francotirador excelente Capaz de cubrir más distancia con su francotirador Es decir, es más preciso que otros Cosa que de nuevo ya habíamos visto en el capítulo 425 Cuando fue mejor que Chianti y Korn ¿Alguien había notado que en la misma habitación donde está Cera Hay un bulto en la cama de al lado? Creo que la que estaba ahí era Mary Pero todavía no la podían mostrar Ya que sería algún tipo de spoilers para lo que vendría más adelante Ok, hay varios puntos Primero me encantó como Ram básicamente le rompió el orto al criminal con su karate Si no fuera por André El tipo se daba un buen golpe al caer por las escaleras Y quizás incluso se mataba Fue todo un trabajo en equipo excelente Subaru desde el otro edificio que no entiendo cómo Conan se sorprendió Si él ya sabe quién es Al menos podría haberlo llamado para que lo ayude Pero creo que se sorprendió por resolver el código al igual que él Los niños detectives también ayudaron y Conan utilizando el balón fuego artificial fue épico Junto a Subaru que logró desarmar al criminal para el combo de Ran Pobre a Yumi, siempre la agarran de rehén Ahora, Conan salvó a Waltz de una forma bastante difícil de creer O sea, el hombre recibió un pelotazo en la cara Y según lo que vimos iba con mucha más potencia que otros Por poco Conan se convierte en criminal Yo pensé que detendría el disparo con la pelota Pero qué bueno que me equivoqué Si no Conan sería un poco Gary Stu además El bloquear un disparo no iba a bloquear los demás Si, esta película tiene algunos elementos negativos Que son Al principio de la película el asesino huye de Conan Pero nunca se nos explica el por qué Él no sabe que Conan tiene amigos policías ¿Por qué se preocupa de que un niño lo persiga en patineta? Es algo que realmente no entiendo O sea, puede ser que esté preocupado porque Cera lo esté persiguiendo en moto Pero Cera no aparece hasta que Conan está teniendo problemas O sea, no tiene sentido de que el tipo este se preocupe de que Conan lo persigue Según esta película los niños estaban deprimidos al ver cómo balearon a alguien O bueno, dispararon a alguien Y esto te lo puedo creer Sin embargo, no me creo que estos niños tengan tanto carisma por una víctima Sobre todo con todo lo que vieron en el anime De hecho, para mí estaban tristes porque les confiscaron las cámaras como dicen más adelante O sea, te entiendo que te sea shockeante ver a alguien ser disparado Pero como que lo hubiera entendido mejor si era en la segunda película No en la 18 El inicio de la película y cuando Conan va con su patineta Creo que se pasó un poco con lo irrealista Conan no solo hace piruetas casi imposibles Sino que esquiva balas y encima un auto se le venía encima Pero lo salvó Cera Ah, pero eso no es todo También me tengo que creer que Conan puede pasar con su patineta Y su cuerpo por debajo de un camión que estaba a punto de atropellarlo ¿En serio quieren que me crea eso? Mejor aún, Conan patina por las paredes ¿Cómo demonios hace eso? A ver, a ver, déjenme explicarles No estoy diciendo que el doblaje sea algo negativo Ya puedo imaginar a Lixir Skyri, o mejor dicho tu X-Name, viniendo a donde vivo y matándome No, el cast dentro de todo está muy bien caracterizado Sin embargo, hay un personaje cuya voz me asqueó totalmente que pase a verla en japonés Y esa voz fue la de Shuichi Akai En un flashback vemos como Jody le pregunta algo a Shuichi Y cuando escuché su voz dije Nope, esto no queda para nada La voz que tiene Shuichi es la misma que la del Ben 10 adulto o Chas Priestons de Shugioh GX La primera voz, aquí en pantalla dejaré el nombre del doblador Si no estoy mal Y esa voz no le queda a un personaje como Shuichi Yo le hubiera puesto la voz de Picoro, es decir Carlos II Siendo un poco más profunda y rasposa cuando quiere Le quedaría perfecto Y hablando de Shuichi Akai Aquí va un spoiler del anime hasta el capítulo 783 Si ya vieron ese capítulo pueden ver la siguiente parte Si no salten a la parte de la conclusión Esta película cometió un terrible error A ver, nosotros sospechábamos de Subaru o Killa Ya que podía ser Borbo, no podía ser Akai En la última escena se nos confirma que Subaru es Akai O sea, ¿por qué? La película salió en abril del 2014 El especial de la resurrección escarlata salió un año después Pero aún así, si nos vamos al manga El tomo 85 que tiene esa confirmación salió en diciembre del 2014 Aunque tomáramos las publicaciones de la revista Estoy casi seguro No estoy completamente seguro porque no sé dónde fijarme La fecha de salida de la resurrección escarlata Prácticamente cagaron uno de los más grandes misterios Haciéndonos saber que Akai sigue vivo ¿Qué sentido tiene que Conan preguntarse por qué vino? Si él ya sabía que él era Akai Y si al menos nos querían dejar esa duda No nos muestren la escena donde James habla con Subaru revelando su identidad Se habían mostrado indicios Pero seguí con el misterio ¿Es tanto pedir? Sí, me dicen que Akai tiene una puntería de su puta madre Eso está perfecto Pero ¿por qué no hacer que Subaru también la tenga y que te digan Oh, aparte de Akai había otra persona que también era tan habilidoso como él? Eso te podría haber dado la pauta de pensar de que quizás no era uno Sino que eran dos o más E incluso uno estaba pensando Oh, aparte de Akai hay otros como él que son igual de... Bueno, porque a ver Una cosa es que Akai sea bueno Sí, eso te lo entiendo Pero alguien que pueda rivalizar con él Que se haya sido un compañero o lo que sea O que incluso James lo llame a Subaru oquilla Pero que Subaru oquilla no use la voz de Akai Y que uno diga Oh, al menos tienen otros compañeros que son igual de poderosos O igual de habilidosos Y que después te digan Oh, resulta que era Akai Eso hubiera sido un misterio mucho mejor planteado Esta película sin lugar a dudas fue una de las mejores de Detective Conan Con un gran misterio y un gran antagonista Pero por ese spoiler al final le tengo que sacar puntos Así que la dejo con un 9 de 10 Casi perfecta Y hablando del tema del doblaje Me parece que le queda mejor el doblaje de Chile a Detective Conan Que el de México Eso sí, la voz de Conan en ninguna de las dos me terminó de convencer Preferiría que Marcela Bordes se encargara del personaje Pero sé que esto no va a poder pasar Todos los demás están perfectos Pero Conan, digamos, como que la voz de Conan es demasiado icónica en el latino Como para que me la cambien por Consuelo Pizarro O por Elsa Cobian Pero eso quedará para otro video Dicho esto, déjenme su opinión en los comentarios Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.